Durante esta temporada de calor hay una pregunta en la mente de las personas que tienen una mascota en casa y es si es bueno o no rapar a nuestros animales peludos para que así puedan pasar esta temporada con menos temperatura corporal. Entonces pues tenemos que hacer esta pregunta a los especialistas, por eso acudimos aquí en Veterinarios en Tepatitlán. Bueno, siempre si las personas tienen esta duda de que si tengo un husky, un pomerania, una lasca, que son perritos que tienen mucho pelo, si es recomendado cortarles el pelo o raparlos en época de calor y la respuesta pues es no, no es recomendado cortarle su pelo. Su pelo, aparte de protegerlos contra la radiación del sol, también tiene un efecto de termorregulación, no porque tengan mucho pelo el perro va a acumular más calor, tiene un efecto protector. Lo que sí es importante y más desenfocarnos es en los momentos de los paseos. Ahorita que hace calor, si tenemos una de estas razas, pues es no sacarlo a pasear a la hora en la que el sol es más fuerte, que es a partir de las 10, 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. También preguntan las personas a veces que los perros comienzan a soltar mucho pelo durante esa temporada de calor, que si se encuentran en muda, que si tenemos que cepillarlos más, o hay alguna función que tenemos que hacer diferentes con ellos durante esa temporada. Bueno, también es normal que hay una muda de pelo entrando la primavera y el verano en algunas razas de perros, y más los que tienen mucho pelo, que tienen hasta tres capas. Lo importante y la única manera de determinarlo es un cepillado, tienen que cepillarlo diario, 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 hasta que terminen de quitar todo el pelo que ya murió. Van a necesitar cepillos especiales, alguna carda, o acudir a algún servicio de estética, y pues es estarle dando, cepillando, cepillando, y también considerar, si no queremos un perro que tire tanto pelo, pues hay que ver antes de adoptarlo, de comprar uno, qué tipo de perro se adapta a nuestra situación. Si no tenemos mucho tiempo, es buscar otras opciones. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que sí podemos tomar para poder ayudarlos a refrescarse un poquito durante esta temporada? Lo que podemos hacer es muy fácil, tener un lugar donde haya sombra, esto es muy sencillo, y tener agua limpia siempre a libre acceso. Son cosas muy sencillas que podemos hacer. Si lo tenemos, que no es correcto, pero un animalito que vive en la azotea, tener un lugar donde pueda resguardarse. También podemos utilizar algunas casitas, ya las venden, hay unos materiales que son un poco más frescos. Ya en dado caso, si tenemos un brachicéfalo como un bulldog, que batallan mucho para regular su temperatura, pues ya si nos vamos a los extremos podemos usar hasta un ventilador, pero con tener algo de sombra y tener agua fresca y limpia, con eso es suficiente. Es recomendado también en estas temporadas, hay personas que les gusta dejar un espacio como una tipo alberquita para los perros, para que puedan estar refrescándose continuamente. Sí, claro, si al perro le gusta, bienvenido. Hay perros que les va a fascinar entrar al agua, hay razas que tienen ese instinto de nadar, hay otros que les va a dar miedo. Pero si a nuestra mascota lo disfruta, se vale. Pueden tener su alberquita y si les gusta meterse, no hay ningún problema. Y ya por último, también hablando de la actividad, por ejemplo, si no podemos sacarlos a pasear todos los días, como lo haríamos en una temporada un poco más fresca, ¿hay algunas actividades que podemos hacer en casa para poder darles ese tiempo de energía que ellos requieren? Bueno, en casa, si no podemos hacerlo, podemos tener alguna actividad de juego. Hay algunos juguetes que nos pueden ayudar a eliminar esa ansiedad y ese estrés es que tiene el perro de estar encerrado. Hay algunas cuerdas, hay algunos juguetes ya muy modernos que son pelotas que tienen como un timer y brincan cada cierto tiempo para que el animal se entretenga. Hay otras que se pegan al piso y el animal estira. Entonces, hay opciones. Igual, si no pueden sacarlos a pasear muy temprano, que es lo recomendado, o muy tarde, pues busquen esa posibilidad. Pues entonces, para tener todas estas recomendaciones y los avisos muy en cuenta durante esta temporada y evitar nosotros en querer hacer algo bueno por nuestra mascota, pues estar perjudicándolos en el proceso. Entonces, digamos, estas recomendaciones, estas guías, y así asegurémosles que toda esta temporada de primavera y verano la pasen bien, la pasen frescos y que, por supuesto, disfruten de su estadía con nosotros. Con imágenes de Juan García para CNT, Cintia Jiménez de León.